De una forma, que aplaudan de una forma, es decir, como querían que me imiten. ¿Para qué dije eso? Porque cuando entré, yo siempre usé en verano sandalias. Entonces me entró una piedra en la sandalia, y entré caminando y empecé a hacer así, porque me molestaba. Y me dio cuenta que estaban los chicos haciendo así, atrás. Y después me di cuenta que los chicos son muy inocentes y imitan todo lo que uno hace. Bueno y malo, ¿no? Pero a veces tenemos piedras en los zapatos. A veces tenemos piedras en la vida. A veces tenemos piedras en el camino, que no nos dejan caminar. A veces las piedras son muy grandes, y solo no las podemos correr. A veces son insignificantes como esa piedrita que te entra en el ojo y te molesta. ¿No? Un granizo de arena, un polvito. Pero uno se pregunta como cristiano, ya que Dios dijo Jesús que Dios, el Padre, no hay un cabello que caiga en el piso sin que Él lo permita, ¿no? Y a veces Dios permite que tengamos piedras. Pero no hablo de las piedras físicas, sino de las piedras espirituales, emocionales, ¿no? A veces nos toca convivir con una persona que, bueno, que no es de nuestro agrado y está en la casa. Puede ser un familiar o alguien que está necesitado y damos albergue y después termina siendo una prueba de convivir, ¿no? A veces pasa que en el trabajo, no sé si a usted le ha pasado, los que trabajan con otros compañeros, acá hay unos cuantos que trabajan en un lugar donde hay otras personas trabajando, que no todos los que convivimos en el trabajo son tranquilos. Hay gente que tiene un carácter o que tiene otra forma de ser. Y es difícil a veces convivir, ¿no? La convivencia es difícil. Cristianos o no cristianos convivir con otra persona no es fácil. Aún en el matrimonio, aún en las parejas cuando se aman hay momentos de roces, ¿no? Que, bueno, es parte de la vida, ¿no? Que nosotros, todas las personas, por más que intentemos vivir bien, siempre tenemos nuestros momentos difíciles. Mi hermana, mi hermana de sangre, dice, yo tengo mis rayes. Y digo, creo que todos tenemos nuestros rayes, ¿no? En momentos donde no nos levantamos bien, no nos levantamos de mal humor. Hay personas que cuando se levantan, hasta que bajan a la tierra, hasta casi parece que te van a comer porque no están bien, ¿no? No están bien de humor. Hay personas que, a mí me pasa al revés. Yo me levanto de buen humor, pero anoche, cuando estoy muy cansado, mi esposa se reconoce, no quiero ir a una mosca, ¿no? Porque es como que me irrita, es decir, eso tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa con las piedras del camino? Luchamos contra ellas, las ignoramos, las vencemos, o las cargamos en la mochila y seguimos caminando con ellas. A veces no nos queda otro que seguir caminando con ellas y nos pesa, ¿no? Porque uno quisiera estar bien con la gente que se siente bien. Uno quisiera trabajar en un trabajo donde el ambiente es propicio, pero no siempre pasa eso. A veces pasa también con los hijos. Somos padres, a veces quisieran que nuestros hijos sean de una forma, uno los educa de una forma, pero salen de otra forma, ¿no? Es como que hay una canción de José Larrable que dice de la misma cría salió una raza cambiada, ¿no? Hablando de que a veces hay un hijo que dice este no lo críes, yo veo diferente, ¿no? Y al revés, ¿cuántos hijos no queríamos tener los padres que tenemos? Porque yo no los tengo, pero los que los tienen vivos. Uno quisiera un padre de una forma y tiene un padre de otra forma. Es decir, no hay nada que ocurra a nuestro alrededor que sea al azar. Siempre, para los cristianos, dice la palabra que todas las cosas ayudan para mí. Y las piedras también a veces ayudan para mí. Vamos a leer juntos. Yo no sé dónde está para mí, ni entreojos. Acá, acá. A leer juntos. Una piedra que le tocó a Pablo tener en Segura de Corintios. Si me siguen. No sé cantantes. Segura de Corintios. Capítulo 12. Capítulo 12. Versículo del 1. Hasta el 9 inclusivo. En lo que me puedan acompañar desde su celular móvil, que tiene para ir a la Biblia, lo que tiene en el papel, no importa. Vamos a leer Segura de Corintios 12, 1 a 9 inclusivo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrá a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Yo asistí a ese grupo anterior, no lo sé, 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 no lo sé. Que fue arrebatado al paraíso. Primero el tercer cielo y después el paraíso. Donde oyó palabras inefables que no es dada a los hombres expresar. Esto quiere decir que no hay forma de expresar lo que esta persona vivió. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me voy a gloriar en mis debilidades. Dígase a sí mismo, si pueden gozar. Me glorío en mis debilidades. A ver, me glorío en mis debilidades. En el versículo 6, sin embargo, si quiere agloriarme, no sé si sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí, nada más en mí de lo que ve y oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abocetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y respecto a lo cual, tres veces, dice Pablo, he rogado al Señor que me lo quite de mí. Es decir, Pablo pidió tres veces a Dios que le quite ese aguijón. Y él, el Señor, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense, Pablo habla de él en las debilidades, pero cuando habla de un hombre, dice, conozco a un hombre, habla en tercera persona. No se menciona a él. Conozco a un hombre, era él que realmente Dios nos llegó al paraíso y alcanzó el cielo. Pero no quería hablar de ese hombre. ¿Saben por qué? Porque uno tiene que adaptarse de las cosas buenas y quiere ocultar las cosas malas. Nuestra tendencia es decir, bueno, a mí no me duele nada y por qué me duele todo. Nuestra tendencia siempre es decir, y quizás mañana por enfermera lo puede saber, hay muchos pacientes que no dicen la verdad cuando le pasa algo. Le pasa a la enfermera, le pasa al médico. Siempre uno tiene que ocultar. Una vez fui al médico y le digo, me duele. Y me dice, ¿qué te duele? Y me dolió la muela. Yo sabía que fui al dentista y sabía que si le decía, tal muela, iba a meter el torno. Y di vueltas hasta que le dije, me duele la muela esta de acá. Y entonces agarró el torno y ahí, ¿no? Pero al principio le dije, me duele. Estaba esquivándole al bulto. No quería que él me agarre el torno y me haga doler y me haga ver las estrellas. ¿No? Porque tratamos de tapar las cosas. Entonces Pablo dice, no, un momento. Yo no voy a hablar de ese hombre que tuvo una experiencia espiritual. No me voy a japtar porque va a pasar que yo me voy a agrandar. ¿No? Si no, lo que voy a hacer es hablar de mis debilidades, de mi aguijón. El aguijón, como decía al principio, es una piedra. Es algo que lastima. Es algo que está ahí. Es algo que no lo podés ignorar. No lo podés desechar a veces. Y es una molestia. Entonces yo pregunto, ¿tenemos todos un aguijón en la vida? Sí, tenemos. Puede ser una prueba, puede ser una persona que compive con nosotros, lo dije al principio. Puede ser, no sé, cada uno sabrá qué. ¿No? Pero tenemos nuestro aguijón. Tenemos aquellas cosas que nos bajan del caballo, que no nos hace elevarnos, que no nos hace exaltarnos y que está con nosotros. Ya que está con María y no voy a contarle uno de mis cuentos preferidos, que no es mío, es de otro hermano, que es la vida de una persona que se llamó Marina. Mira, pero este hermano la transformó en una ostra. ¿Ustedes saben lo que es una ostra? ¿Sí? ¿Qué es una ostra? ¿Qué es una ostra? ¿Qué es una ostra? No, 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 no. Ah, ¿quién sabe qué es una ostra? Bueno, la ostra es como una almeja, es un molusco que vive en el fondo del mar, así como... ¿Vieron las estaciones de Vizoyel? Sí. Bueno, esa es una ostra, el dibujo de esa es una ostra. ¿No? Y la ostra, ¿qué hace? Fabrica perra. Por eso los buzos, cuando van a cultivar al fondo del mar, ¿qué hacen? Pescan ostras para sacar perras, ¿sí? Bueno, había una ostra que se llamaba Marina. Y un día Marina, esta ostra que se llamaba Marina, se abría y comía todo lo que entraba en ella, pedacitos de algas y cosas orgánicas que hablaban por ahí. Y cerraba y comía. Y un día abrió para comer y Dios le puso en la vida de Marina un granito de arena, unas molestias. Entonces cuando se cerró, vio que eso no lo podía ingerir, no lo podía ignorar y no podía decir, no pasa nada, empezó a pasar cosas en ella. Le molestaba. ¿No? Tenía ese granito de arena adentro. Vino cuando se te pega un granito de arena en el ojo, ¿no? Que te molesta y no sabés cómo hacerlo. Y te lo sacás y se te corre. Y entonces Marina, como toda ostra, tiene un líquido adentro que se llama capacidad de sólido, que lo que hace es trabajar sobre todo elemento que no es orgánico, que no se puede comer. Entonces Marina empezó a trabajar con ese líquido sobre ese granito de arena. Y poquito a poquito fue trabajando y nadie sabía lo que pasaba en la vida de Marina. ¿Sabés por qué? Porque cuando vos sufrís, nadie sabe lo que vos estás viviendo de ella. Uno puede mostrarlo por la cara, porque a veces nos sacadas de la hasta que estamos sufriendo. Pero lo que vos sufrís es tu sufrimiento. ¿No? Y ya que estamos hablando de hospital, cuando uno ve a un paciente en el hospital y los familiares dicen lamento lo que está pasando, lo puede decir de la boca para afuera, pero el que está postrado en la cama, él solamente sabe lo que está pasando. Una mamá que está por dar a luz una parturienta, por más que el marido griste y la acompañe, no va a sufrir como la mujer. Es más, si los hombres paríamos, nos desmayaríamos, porque no somos tan fuertes como diríamos, ¿no? La mujer tiene una fibra que Dios le dio, que es la voluntad de parir. Es el dolor fuerte. Entonces, nadie sabía lo que pasaba en la vida de Marina. Y ella seguía trabajando sobre ese granito de arena. Hasta que un día murió, como todo ser que nace, crece y muere. Y los musos fueron al fondo del mar a pescar ostras. Y entre esas ostras, cuando las llevaron a la superficie del barco, empezó a rodar una perla especial que brillaba con la luz del sol. Y era Marina, que había generado una ostra, una perla, perdón, de ese ser y pasó. Ahora, nadie se preguntó si Marina fue feliz, pero de una cosa se dieron cuenta, que fue muy valiosa. Esto tiene que ver con cuántas veces nosotros sufrimos por dentro para parir esperanza. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da frutos. Y a veces, los frutos se producen en silencio. Cuando una mamá ora por sus hijos y derrama lágrimas, sus hijos por ahí ni se enteran. Pero la mamá está gimiendo por ese hijo y algún día cae ese hijo, parece que convierte y va al camino. Y el hijo nunca supo que la mamá derramó sus lágrimas. Les voy a contar otra historia que también tiene que ver con el dolor. Había un hombre que tenía como misión, como trabajo, levantar puentes para que pasen los barcos. ¿Vieron esos puentes que pasan por arriba el tren y por abajo el agua? ¿No? Creo que no sé si el Reconquista pasa... Sí, pasa el Belgrano por arriba del Reconquista, no sé. Pero hay lugares que que pasa el barco por abajo y el puente se tiene que levantar y tiene que combinar para que el tren, cuando pase, esté el puente abajo porque si no, no puede pasar. Tener en cuenta la combinación entre el barco y el tren. Y había un hombre que tenía ese trabajo. Así como hay... Ahora no, porque las barreras son automáticas, pero antes de las barreras eran manuales. Y el guardabarrera lo que hacía es que cuando venía el tren veía la señal de lejos y entonces con una manija levantaba la barrera. ¿Sí? Bueno, este hombre tenía la misión de levantar el puente. Un día este varón se llevó al trabajo a su hijo. Así como... Esperá que muchito. Pero era más jovencito, tendría unos 11 años, ni un muchachito. Se lo llevó al trabajo. Y este chico, como todo chico curioso, se metió debajo del puente y había unos engranajes grandes con unas puntas así que hacía que el puente se baje y se sube. Y el chico, de la curiosidad, se resbaló y se enganchó el pantalón con uno de los engranajes. El padre lo vio porque estaba más alto y a lo lejos venía el tren y el puente estaba alto porque había pasado el barco. Y el padre tenía que bajar el puente para que el tren no se descandille y choque con el puente. Y en ese segundo tuvo que elegir entre la vida de su hijo o salvar a todos los que iban dentro del tren. Bueno, el papá cumplió con su trabajo, con su misión, bajó el puente, pasó el tren, pero al bajar el puente los engranajes terminó matando al niño. Fuerte la historia, ¿no? Ahora, los del tren nadie se enteró que había muerto un chico en ese momento porque un papá había elegido salvar a todos los trenes. Más o menos como hizo Dios con nosotros. ¿Cuánta gente hoy sigue en el tren sin saber lo que pasa en la vida cuando un padre llamado Dios envía a Dios su vida a su hijo por nosotros? ¿Se entiende la comparación? Bueno, nosotros también somos a veces redentores. ¿Por qué? Porque redimimos a otra persona con nuestras lágrimas, con nuestros ruegos, con nuestras impotencias, con nuestros lágrimas. esas molestias que vos tenés ahora y que están como lastimando la vida, Dios se la va a transformar en buen fruto porque todo lo que lo hacemos con amor se transforma en buen fruto. ¿Amén? Amén. Pablo tenía ese aguijón, le pidió Dios pero Dios a veces responde a su manera. Dijo, no sacame esta herida que tengo en mi alma. Algunos dicen que era una enfermedad física, no sabemos bien lo que era el aguijón, pero le pidió a Dios y Dios le dijo no te lo voy a sacar. como Jesús en el huerto dijo, Padre, si es posible aparte de mis decaris y Dios cayó. Dios no habló y ¿saben qué dijo Jesús? El propio Hijo de Dios Padre, ¿por qué me abandonaste? El Hijo de Dios que hablaba todos los días con su Padre sintió que el Padre lo había abandonado. A veces sentimos que Dios nos abandonó, a veces sentimos como el Salmo 22 ¿por qué me has abandonado del Señor? Pero Dios no te abandona. Dios está con vos y quiere que trabajes ese aguijón, esa piedra, esa molestia. ¿Para qué? Porque a través de eso vas a crecer. Por eso hay dos escuelas que yo siempre digo. Hay una escuela que es la que estudiamos todos, primer grado, segundo grado, secundario, qué sé yo, ¿no? Y está la escuela de la vida. La escuela de la vida a veces dolorosa. A veces dolorosa. Porque ahí no te enseñan matemáticas. Pero aprendés a sufrir para crecer. Y las personas que han sufrido crecieron. Si has pasado por una enfermedad, sabés aquella persona que ha pasado por una enfermedad. Si has pasado por un vicio y lo has superado, vas a tener compasión por la persona que ha pasado un vicio. Si has tenido una prueba afectiva y amorosa con un ser querido, una separación, no sé, vas a entender a la persona que se separa. Porque es doloroso, la vida es dolorosa. Yo me acuerdo de una vez estaba trabajando en un negocio y una chica joven, creo que lo conté un poco acá, estábamos a hablar y se puso a llorar porque de muy jovencita pasó por un aborto y me dice esto fue traumático, para mí no fue un deporte para hacer esto. Y me arrepiento y me duele el alma lo que hice. Y ella pudo entender a otras personas que estaban pasando por la misma situación. ¿Se entiende? Porque hay que ser valiente para tener un hijo. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para traernos la vida y hay que ser valiente para educarlos. Por eso no nos quedemos en la guijona. Transformémoslo en una preciosa perra. Trabajemos sobre eso en oración, en comunión con Dios, pidiéndole al Señor que nos dé la revelación. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y para qué me pasa? ¿Cuál es el propósito? Y Dios va a hacer de tu aguijón una perra preciosa como la que tuvo Marina cuando murió trabajando sobre ese serio mayor. Vamos a ver. Padre, te pedimos que nos bendigas en esta noche en esta palabra. Gracias por lo que hemos leído de Pablo, tu siervo, que ha sufrido, Señor, esta molestia, este aguijón de la cárcel, del cual ha rogado tres veces para que tú lo saques, pero no lo sacaste. le dijiste, bájate mi gracia, porque en la debilidad está la fortaleza. Por eso, Señor, cuando somos débiles somos fuertes, cuando somos débiles y estamos impotentes, se levanta en nosotros una fuerza superior que no es nuestra, es sobrenatural, Señor. Dalo, Señor, a los que estamos aquí la comprensión en tu palabra. Y oramos por aquellos que tienen un aguijón, por aquellos que tienen una molestia, una piedra en el camino, para que la puedan sobrellevar, para que la puedan, Señor, tener encima y quizás redimir esa piedra para que sea una bendición. O en el nombre de Jesús te amo, gracias, porque aún en el sufrimiento está también la alegría, Señor. Nosotros no estamos aquí para decir, no quiero sufrir más, sino para redimir el sufrimiento del amor. Gracias, Señor, porque tú sufriste en la cruz del Calvario, diste la vida por nosotros y esa vida nos trajo vida y vida en abundancia. Bendice a los hermanos presentes y si hay alguien que no conoce a Jesús, le pido que ore al Señor en este momento y diga, Señor, te acepto como Señor y Salvador en mi vida y haz de mí una nueva criatura, Señor. Perdóname los pecados, perdóname todo lo que hice en mi vida y quiero ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús, bendíceme de tal forma, Señor, para que mi familia sea bendecida, para que mi economía sea bendecida y también, Señor, mi proyecto de hogar, de familia, de pareja, de lo que sea. Oh Dios, gracias por estas piedritas en el camino que se transforman en alegría por la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendecimos Amén.